Hola Eurofans y Eurocuriosos, hoy Super Sábado tenemos tres finales y tres semifinales. Yo he decidido ver en directo la preselección nacional de Finlandia. Hoy Finlandia eligen en el UMK a su representante para Eurovisión 2021. Así que nada, vamos a verlo y a reaccionar. Reacción express, todo muy rápido porque si no, no me da tiempo. Primera actuación de la noche, mucho que comentar, o sea, el pedazo de escenario que han montado. Me flipa, encanta, es que no sé cómo expresarlo mejor, sinceramente. Nada, los Teflon Brothers y Pandora, yo creo que nos han servido lo mejor que se podía servir para esta actuación. Me ha encantado todo, lo del relojito, lo de los tres minutos en el microondas, los sombreros con forma de... Me ha gustado todo, pero el directo, o sea, la actuación, no me ha acabado de enamorar. No se podía haber hecho mejor, pero siendo lo mejor que se podía montar... Pues es lo que es, no sé, si me explico bien. Bueno, Axel, estaba sentado en una piedra y se ha levantado. Supongo que no le podemos pedir más movilidad a este chico. Y por lo menos con los ojos abiertos bastante rato, ¿eh? Sí, es que es lo que es. Pues estoy montando el vídeo y acabo de darme cuenta de que la reacción de Laura no se grabó, o no le di bien al botón, o no sé qué pasó. Pero vamos, que lo que había que destacar de la actuación de Laura básicamente era el escenario, que la verdad que la aprovecharon muy bien. Ahí se ve lo chulo que estaba el escenario montado. La pegatina del entreteto. Oye, estaba curiosa, me fijé hasta yo. El vestido muy mono. Nada, hija, que gracias por venir desde Estonia. Lo sentimos por el viaje. Ya me he traído a Totoro. Aquí me está acompañando viendo la gala. La actuación de Dani, que es como se dice Rafael en finés. Pues a mí me ha gustado, la verdad. Entiendo que no va a ganar y tal, pero desde luego no se merecería, ni muchísimo menos, que quedase la última. La canción, hay que entenderla, habla del día que él no estará ahí, el día de su funeral, el día de su muerte. La actuación ha tenido muchos detallitos, muchas cositas que la verdad que la han hecho curiosa. Lo de que al final desaparecieran todos del escenario y el piano estuviera tocando solo y él estuviera en la pantalla y no en el taburete. Jo, a ver, parece que tiene un mensaje muy claro y muy chulo. Me daría pena que la gente no lo votara y que quedara último, porque la verdad me parece que se lo han montado muy bien. Oscar tiene la mejor balada a medio tiempo de todo el UMK y vocalmente, simplemente en la actuación, a mí me ha dejado mucho que desear, sinceramente. Creo que se ha puesto muy nervioso y no ha estado muy atinado. Y bueno, simplemente destacar que me está encantando esta centralización de la gala con los osos de la chicholina del año pasado. Ojalá entender qué es lo que están diciendo, sinceramente. ¿Me queréis explicar qué se le puede pedir más a una puesta en escena, a una actuación? Pregunto. Este Dark Side de Blight Channel ha estado cojonudo. Si el escenario ya era fantástico, está puesta en escena para estar en la canción, lo han aprovechado, que te cagas. Las dos estructuras con las luces para el batería y el teclista, los visuales que les han puesto. Al principio parecía que era un poco en rollo Gravity, pero bueno, luego eran ellos boca abajo, también súper aprovechado con los giros de cámara. Y la actuación tenía toda la energía, ellos lo han hecho fenomenal. Y bueno, yo solo he echado de menos, pues eso, público. Público y quizás fuegos artificiales, así unos pim, pam, pum. Pero vamos, me ha gustado muchísimo. O sea, no sé qué puede pasar en el resto de la gala para que no vaya a muerte con los Dark Chanes, sinceramente. Bueno, no sé si antes he dicho que la canción de Oscar, que era la mejor balada a medio tiempo, rectifico. La de Ilta, si no es mejor, es igual de buena, sinceramente. Como actuación es mejor que la de Oscar. Ella monísima, ella muy guapa. El piano, la verdad que es muy chulo, muy resultón. A ver si abrimos un change.org de dejar de simular que toco el piano en una actuación cuando todos sabemos que la música es playback. Y más aún, si a mitad de la actuación vas a dejar de tocar el piano y el piano sigue sonando. O sea, si lo haces ya, hazlo hasta el final. Como hoy hizo Duncan Lawrence. Perdón, Duncan Lawrence. Pero vamos, que le ha quedado muy resultana, desde luego. De actuaciones, la mejor balada de la noche. Sí. ¿Qué te ha parecido la gala, Totoro? A Totoro le ha gustado la gala, la verdad. El escenario, todo, estaba muy guay. O sea, se han montado un escenario súper chulo. Súper chulo. Y que no se me pase a lavar el atuendo, bueno, los atuendos del presentador. Esto, vamos, va divino de la muerte. Ya esto que los presentadores de televisión ya empiecen a presentar galas. Con kilts. Bueno, vale. Pero con falda yo ya muero de amor. Me encantan. Súper a favor de las faldas para hombres. Que yo no tendría el valor en mi vida para ponerme una falda. Cierto. Pero que me pirran, me pirran. Es como los tatuajes. Que me encantan, me encantan. Llevo yo alguno a estas incongruencias que tiene la vida y el ser humano. Bueno, entramos en fase de quinielas. Mi favorito, no vamos a alargarlo más. Los Blind Channel. O sea, el Dark Side de Blind Channel para mí es claramente mi favorito de la noche. Y luego el segundo puesto, pues me lo disputo entre los Teflon Brothers y Pandora e Ilta. Quiero que ganen clarísimamente los Blind Channel. Me parece el número más redondo y con el que Finlandia, pues tendría más posibilidades de destacar en Eurovisión, sin lugar a dudas. Por los Dark Channel. Pues ya empiezan las votaciones del jurado internacional. Empieza UK con William de WeWeBlogs. Que va a acabar siendo el jurado internacional más famoso. La ha dado diez a Axl y doce a Blind Channel. ¡Bien, William! ¡Ah, no! ¡Suiza, Suiza! Suiza le da los doce a Axl, los Fritz. Fritz, es que no me acuerdo. Me encantaba la canción de estos. Y encima no pasaron a la final, la verdad. ¡Coño! Que han invitado a Estados Unidos a votar. Curioso que para Eurovisión hayan invitado a Estados Unidos. No sé si esto es un movimiento por el American Song Contest, la verdad. Estados Unidos le da el doce a Blind Channel, bien por USA, y se colocan en cabeza. Polonia le da también los doce puntos a Blind Channel. Me están flipando. Cariños, vais a Eurovisión, ¿eh? Islandia en plan tropical. Oh, y le han dado los ocho a Blind Channel, Islandia. Pero los doce se los han dado a Óscar, que está a lo tonto escalando ahí poquito a poquito. ¡España! ¡Soraya! Algún día os contaré el día que fui a la firma de discos con Soraya. Ya ves. ¡Ay, Soraya, cariño, que me has votado bien! ¡Muy bien! ¡Brava, Soraya! ¡Sandenay! Así te lo digo. ¡Sandenay! Vale, ocho a Blind Channel, pero ya le ha dado dos y seis a Axel. Va a ser bajos a su bola. Bueno, Blind Channel y Óscar a diez puntos. Laura, cuatro puntos. Telita. Y los Teflón, treinta. A cuarenta y dos de distancia de Blind Channel, que había mucha gente que apoyaba a los Teflón. Pues nada, el Televoto. Laura, nueve puntos. O sea, para venirte a Estonia para esto, no vengas. ¡Ay, el pobre Dani, que no ve! Treinta y ocho. Hombre, pues bastante bien. No está muy contento, Dani, ¿eh? Ya ha visto que no gana. Contento no estaba. Teflón y Pandora, 150. Eso sí que es mucho, yo creo. Un montón. Eso es un montón. Ilta, 101. A ver, ahora Axel, que la duda es si que se haya cancelado Eurovisión 2020 le ha podido beneficiar para que la gente por sentimiento de pena... El no. Ni pena, ni pena. A ver cuánto le dan al Oscar. Uy. 53 solo. Vale. Blind Channel necesita 108 puntos. Yo sí que creo que los sacan. Sí, 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 sí. Blind Channel, Blind Channel, va. Finlandia. Lo malo de esto es que anuncian los puntos y yo no me entero porque necesito un intérprete. Totoro, aprendí idioma. Coño. Ostras, qué tensión. Que no lo dicen. Un montón, un montón, un montón de puntos. Tropecientos. Porque vamos, o sea, de calle no han tenido ni que sumar mentalmente. Blind Channel por Finlandia a Eurovisión. Decidme los puntos que no me he enterado. Es que no sé finés, amiga. Me cago en la leche. Que les han dado 400 y pico puntos. Pero ¿cuántos puntos les han dado? Jesús, no me llegan ni los dedos para contar. Bueno, bueno, bueno. O sea, de calle, de calle y tres vueltas más. Blind Channel va a representar a Finlandia en Eurovisión 2021 con la canción Dark Side. Nada, pues yo encantado. Porque es que me parecía el mejor número de la noche. Nada, muy bien. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Estabais con los Blind Channel? ¿Queríais que fueran ellos a representar a Finlandia en Eurovisión? ¿Ibais con Pandora? Yo creo que, sinceramente, era el mejor número. Los Pandora muy divertido y tal, pero el número en vivo... No, no llegaba, no llegaba. Yo creo que era la mejor elección por Finlandia. Felicidades Finlandia. Además, llevan un tema rock que eso le da un puntito de distinción porque no heavy no es un género que vayan a llevar, ni mucho menos otros países. Así que eso les da ese puntito de diferencia y distinción que seguro que les beneficia un montón. Pues nada, contadme vosotros qué tal, cómo lo habéis vivido esto. Si os han gustado los ganadores, me lo dejáis en comentarios. Like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete porque viene una de vídeos en las próximas semanas que... Para eso mejor le das a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Nada, nos vemos en el próximo vídeo que va a ser la final de Noruega. ¡Haz vuestras! ¡Haz vuestras! ¡Haz vuestras! ¡Haz vuestras! ¡Haz vuestras! Estoy comiendo edamames. Es una porquería. Ya verás. Voy a acabar saliendo. Hecho la puerca que soy, pero públicamente. ¡Haz vuestras! ¡Haz vuestras! ¡Haz vuestras! ¡Haz vuestras! ¡Haz vuestras!